Saludamos y nos solidarizamos con los compañeros que vienen haciendo esta épica manifestación de agitar todo lo que es el espíritu chavista y todos los avances de la revolución en materia agraria que han sido muchos, que no es poca cosa todo lo que se ha logrado, pero que está muy amenazado por esa combinación de factores externos y también toda la que ha sido el retroceso, incluso políticas que han sido muy importantes a nivel nacional por distintos elementos que tenemos entre la burocracia, corrupción y desidia también de lo que han sido los avances más institucionales, pero además el llamado a la unidad popular es como clave para nosotros que en medio de todo lo que ha sido esta agresión que nos afecta también en el día a día, nos dispersa mucho y que esta marcha también nos convoca también a consolidar esa unión y para nosotros, bueno, la conexión ahí desde Semillas del Pueblo y de poder ahí conectar con toda esta movilización en el ámbito no solo de Semillas sino también de esa construcción unitaria es central, pues convocamos también a la gente a arrimarse para eso que es clave para ahora.